Oigan, a pesar de que prefiere mantener su vida personal en lo privado, todo parece indicar que el corazón de la actriz Sabine Moussier ya tiene dueño. ¡Oh, chucha! Vamos a ver. Todo parece indicar que tras varios años de enfrentar la soltería, Sabine Moussier encontró el amor. A pesar de sus cortas palabras, dejó mucho a la imaginación. Ya, ya, en esas andamos, en esas andamos. No, no, no puedo contar nada. Pues no sé, pero ahorita apenas está todo muy por encimita, pero todo muy bien, gracias a Dios. Ha tenido malas experiencias amorosas. Enamorarse ha sido un gran reto. ¡Ya! ¡Adiós, que les vaya bien! Me dijeron, me veo enamorada, estoy muy contenta. Me veo en los ojos. Estoy muy contenta, me siento muy contenta. Gracias, mandé. No, ya me voy, que les vaya bien. ¡Adiós! Ah, entonces nada más mintió por convivir. ¡Oh, oye! ¡No! No sabemos, no, no sabemos. Oye, ¿y para qué les puedo ser lucubras si ni sabemos? O el color de ojos de esta chava es el color de ojos más azules claritos que he visto en mi vida. Nunca he visto un azul más clarito que ese. Es muy guapa, ¿no? Muy bella. Me parece muy guapa ella. Sí. Y aparte es una señora a todo, ¿verdad? Pero el color clarito de esa es cierto. Como turquesa, ¿no? De sus ojos. Sí, exactamente. No tan claro como este. Pero aparte contrastante tanto, no, pero contrastante tanto con su piel. O sea, porque es una mujer de piel, de té es bronceada y también se broncea ella, se cuida mucho. Y también, no solamente en el amor de mi pobre Sabine, porque también en cuestión salud, ah, cómo se la vio complicada a raíz también de esta caída que tuvo en una telenovela en la alberca de piedra vacía. Y de ahí, operación tras operación tras operación, pues ya. Pero siempre sonríe, díjate, siempre está de buenas. Casi le cuesta la vida. Y en el minuto cambió mi destino, le digo, a ver, ¿de qué y qué te han operado? Dice, de la punta de la cabeza a la planta, en los pies, de todo, pasando por el, ya saben qué. Ay, pobre, todo, de todo. Un abrazo, Sabine. Y ahí, pero, ¿sabes qué? El tema de su vida sentimental creo que cobra relevancia después de también la historia que supimos de ella, ¿no? De ese... Que ella misma contó. De que ella misma contó, de este novio que era por internet o por redes sociales y que la observaba, pero ella nunca lo conoció, pero duraba muchos años. Pero le daba dinero. Pero le daba dinero, o sea, era algo muy extraño. Pero hasta se peleó con los táctiles por eso, ¿no? Con padinaridad. Así es. Entonces, ojalá que ahora sí lo conozca, que sea real y que le vaya muy bien. Oye, pero Sabine, un objeto absolutamente cuerda, ella sí. Claro, pero cuando se trata de cuestiones emocionales, no es la primera persona que yo creo que se puede enamorar a través de una plataforma. Pasa muchísimo. Pues sí, te hablan bonito. Hoy pasa todos los días. Pues es que es lo de hoy. Claro. Las redes sociales y las aplicaciones para... Sí, no es para juzgarla. ¿Cómo estás en Tinder? ¿Mandé? ¿Cómo estás en Tinder? No tengo, o sea, sí tenía, pero ya no tengo. Ya no tiene. Te congoja. No tengo. No se reo. Ya no tengo. Ya no tiene. Que lo busque. Que lo busque. Más bien, ¿qué encontró? Pues Lalo Carrillo, hermano, así normal. No, más bien, ¿por qué ella no tiene Tinder? Porque ella no tiene Tinder. Cuéntanos de tu vida sentimental. Vamos a pasar al siguiente. Tengo tiempo de... Bueno, ya está.